buenas tardes ya no puedo decir buenos días porque es la una y pico anoche paramos a dormir en pinto en madrid porque ya llegamos a las nueve de la noche y no merecía la pena conducir más y además es que nos encanta el área de pinto esta mañana teniendo en cuenta que hay un centro comercial allí al lado pues hemos aprovechado como ya están las últimas rebajas para comprar cositas que necesitábamos de ropa pues a muy buenos precios de ropas y accesorios así que ya estamos en ruta otra vez poquito a poquito hoy es sábado y el lunes cogemos el barco feliz día paradita en el camino a comer y como no hay que complicarse mucho la vida gazpacho que todavía me queda del 15 y un setúbal y unas miguitas las migas las compramos en mercadona marido solo añade huevo y yo le he añadido y melón en vez de uvas y un poquito de agua para que no se quemen cuando se calienta y a comer mira que me he comprado pañuelos para la cabeza pero lo único que me pongo medianamente bien es este pero yo voy a seguir insistiendo y voy a aprender a ponerme pañuelos que me acabamos de llegar a zaragoza y vamos a salir a cenar con unos amigos mira cómo se mueve esto del airecito estos son merche y juan carlos nuestros amigos de zaragoza y salamanca y salamanca que tú eres de salamanca toma y yo de olmedo pero ahora estamos en zaragoza y nos van a llevar a pasear que hace muy buena temperatura para dar un paseito verdad y luego ya iremos a tapear la preciosa basílica del pilar y el río ebro mirad cómo está el área de autocaravanas de zaragoza no hay ni una plaza libre buenos días vuelvo a mis orígenes de hacer una historia aquí según me estoy aseando me apetecía y además como me queda tanto por asearme pues he dicho voy a hacer una historia sabéis que ayer dormimos en zaragoza estuvimos con merche y juan carlos una pareja cantadora de aquí que son amigos nuestros empezaron siendo seguidores y ya son amigos y cenamos de maravilla la verdad es que zaragoza es una ciudad deliciosa 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 con una gente encantadora con muchísima vida por las calles carlos y yo siempre decimos que tendremos que venir a hacer la provincia de zaragoza con tranquilidad pero es que bueno tenemos que hacer toda españa con tranquilidad porque hay tanto que hacer en españa lo que pasa es que después de año y medio del de cob y ahora salta el carterito dichoso por decir la palabra después de año y medio pues prácticamente no hemos salido de españa lo único que hemos hecho es españa en año y medio y francia entonces ahora mismo en este momento a mí lo que me pide el cuerpo es salir salir lejos pero cuando se nos pase este modo de salir lejos empezaremos a hacer españa con tranquilidad hoy vamos vamos a un sitio muy cerquita ya de barcelona que están allí mi amiga más y su marido serafín que llevo dos años sin verla porque como se han tirado en grecia casi dos años pues hay que aprovechar para vernos y darnos un abrazo porque a saber luego el tiempo que va a pasar hasta que los volvamos a ver porque ellos también son unos viajeros viven en su autocaravana y será difícil coincidir así que ahora que nos pillan al lado pues aprovecharemos me hubiera encantado también ver a mi sobrino que mi sobrino trabaja en barcelona pero justo se coge vacaciones empieza vacaciones el día que llegamos nosotros así que bueno pues habrá también otro momento quizás a la vuelta que os tengo que contar bueno yo siempre digo que a mí me deberían de dar el guinness a la persona que peor se hace la raya del ojo del mundo porque llevo 45 años haciéndome la raya del ojo día tras día 45 años porque solamente no me la doy cuando voy a la playa el resto de las veces aunque yo vaya a hacer senderismo me hago leyeliner y no sé hacerme leyeliner o sea en 45 años no he sido capaz de aprender a hacerme la raya no me digáis que no me merezco un guinness bueno pues mi amiga esther la de kimito es piti como lo sabe ayer el otro día me mandó este leyeliner que es de maybelín y se llama hiper easy hiper fácil para las inútiles como yo que no sabemos hacernos la raya y y oye pues me lo he comprado me dijo esther que está genial y me lo he comprado ahora me lo voy a hacer y luego lo enseño además me he comprado un espejito de aumento que se pega con una ventosa porque es que además de que me lo hago fatal es que no veo y con este espejito y esto me voy a hacer leyeliner y luego ya os contaré qué tal el resultado no lo hago ahora porque es que no puedo no me vais a ver grabando me haciéndome lo en el espejo pero luego os lo cuento feliz día bueno ya me lo he hecho es más fácil con esto es más fácil porque está diseñado como de una forma hexagonal que como que no te quedas a saltos pero aún así no me ha quedado bien tengo que seguir perfeccionando de verdad siempre he dicho que lo del maquillaje no es lo mío o sea yo no me he pintado los ojos en mi vida lo único que hago es darme yeliner y no porque no me guste que me encanta todos los ojos pintados pero es que nunca he sido capaz de aprender a pintarme soy un desastre seguro que os habéis fijado que llevo todo esto lleno de cremas porque lo llevo porque como nos vamos a turquía pues por si acaso he dicho a la voy a comprar aquí cremas serums tónicos aceites y de todo que luego he pensado que es una tontería porque en turquía seguro que me enamoro de sus cosméticas y de sus aceites pero bueno como yo al final lo gasto todo y esto no se estropea ni me caduca pues me llevo un buen arsenal ahora sí que feliz día socorro se nos ha roto la puerta del conductor se ha roto una bisagra y no cierra como no encontremos a alguien mañana en barcelona que nos ayude y nos quiera acoger o que esté abierto porque es agosto no nos vamos a poder ir no cierra la puerta del conductor y encima yendo a ver la puerta me he torcido el tobillo y me está doliendo un montón aquí estoy con hielo madre mía madre mía madre mía es llevo llevo como una hora y pico sin parar con el teléfono todo el mundo mandando los mensajes queriéndonos ayudar de verdad que que haríamos sin vosotros los seguidores y amigos bueno que los chicos de grumí son roa que han aconseguido hablar con el mecánico de autocarravanas norte creo que es y mañana a las 7 de la mañana si estamos allí a las 7 de la mañana que desde luego que vamos a estar palabrita del niño jesús se pone con la puerta yo con que me la dejé encerrada es en yeida y estaba 40 está 45 kilómetros de donde vamos a dormir así que al final las señales que me está diciendo mucha gente son señales para que no cojáis ese barco es que es que se ha metido marido por un túnel de repente estoy amarillita perdida que tremendo son señales para que no cojáis el barco pues ves ahora es una señal positiva de que lo tenemos que coger porque con un poco de suerte nos lo arreglan mañana todo muchas gracias a todo el mundo este es mi look de hoy una bolsita de hielo y sujetada con una valleta el problema es que sólo tengo una y se me descongela rápido tan mono pero me va a pasar el día con el hielo puesto que ya hemos llegado pues sí ya hemos llegado con quienes estamos yo soy de valladolid los de valladolid hablan este será fin esta es mi más y y vamos a tomarnos como son las 5 de la tarde pues qué mejor hora que una copita de champán ahora la hora oye en inglaterra se llama el té claro ahora este es la mejor hora para tomar la copita aquí tenemos a serafín partiendo que eso es que me está grabando te estoy grabando serafín mira que me pongo colorado y aquí está mi más y que nos has hecho más y que nos ha hecho aquí un poquito de jamón allí salmón con alcaparras y tomate si tienen eldo ya esto es de alto nivel y no es fresco mi más y cocina muy bien no es fresco que me hubiese gustado hubiese sido fresco pero en este pueblo es lo que hay no ni pepino entonces no vamos a decir qué pueblo es por si acaso se han acabado había pero se han acabado aquí se queda mi gaviota en buenas manos y este es samuel el santo que nos va a atender vamos en boxes esta es la bisagrita rota esta se ha quedado rígida se ha soldado vaya y no se mueve y por eso claro está partido y esto venía mal desde el primer día pero ha cogido la bisagra del medio la ha puesto abajo y ahora llevamos dos bisagras en pd3 como bien dice en estos eres un crack eres un crack si eso nos han contado buenos días para nosotros bueno nos hemos levantado a las 6 de la mañana hoy así que ya casi buenas tardes que genial hemos venido a autocaravanas norte aquí en yeida y samuel el encargado del taller nos estaba esperando se ha portado de maravilla nos lo ha arreglado ha quitado la bisagra rota que estaba partidita y como era la de abajo pues han puesto la del medio abajo y hemos cerrado la puerta con dos bisagras lógicamente porque ellos bisagras no tenía claro porque no tienen bisagras de rápido y a esas hay que encargarla pero bueno que incluso si alguna vez queremos abrir la puerta lo podemos hacer pero es mejor no forzar y y está estupendo ya así que nos vamos con todo solucionado a mi pie muy bien también ayer retuve hinchadito y me dolió pero me levantado casi sin dolor así que todas las señales indican que nos vayamos a turquía feliz día